Hola chicos hoy vamos a jugar este juego que está super famoso por una serie, así que vamos a jugarlo a ver que tal nos va. Bueno vamos a ir acá con los demás y esperar que empiece. Se parece muchísimo al lugar donde se realiza esta escena en la serie, bueno chicos el juego consiste que mientras la muñeca esté cantando es luz verde y puedo avanzar, pero cuando la muñeca deje de cantar y te mueves estás eliminado y así debes avanzar hasta llegar a la meta. Ya va a empezar. Ay pobrecito, apenas estamos empezando y lo eliminaron. Chicos debo confesar que esta muñeca me da miedo jajaja. Chicos creo que voy a ganar, pero tengo miedo de que esto se mueve me eliminen. Chicos ya estamos llegando y vamos a ganar jcjcj, estoy nerviosa. Yupiri, ya ganamos. Vamos a jugar una vez más, a ver como nos va. Que miedo esta muñeca está eliminando a todos casi. ¡Está loca! Modo estatua activado jajaja. Modo estatua activado jaja. Modo estatua activado jaja. Vamos a ver si ganamos chicos. ¿Por qué no me vi? Ja ja. Ja ja ja. Ja 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 ja. ¿Qué? Me eliminaron Qsad. Chicos ya perdimos hasta aquí el video de hoy lo quiero.